Leti Lisbeth López Tuesta, de 45 años, es investigada por el presunto delito contra el patrimonio en agravio de la institución educativa inicial número 683, ubicada en el asentamiento humano La Paz de Yarina Cocha. Ella tenía en su casa un portón de fierro que horas antes habían robado del colegio. Fue la misma directora del plantel quien hizo la denuncia del caso. Ella reconoció que este portón efectivamente corresponde al centro educativo. Esta mujer fue llevada a la comisaría de Yarina Cocha para esclarecer los cargos en su contra. Ella lo había comprado a una chatarrería por un monto de 100 nuevos soles, cuando su valor real es mayor a los 2.500 soles. El dueño de esta chatarrería ya fue identificado y podría ser capturado en cualquier momento, para esclarecer cómo es que robaron el portón de este centro educativo inicial. Se conoció además que esta no es la primera vez que este colegio es víctima de la delincuencia. En el 2019 unos delincuentes ingresaron a la fuerza del plantel y se llevaron todo tipo de material educativo. En el 2020 también ingresaron para robar alimentos del programa Cali Warma. Ahora este año se robaron el portón. La directora pide urgente presencia policial en la zona.